hola cómo están este vídeo es para que ustedes vayan y practiquen desde casa lo que vamos a hacer el día de hoy es a vectorizar en ilustrador y la herramienta que vamos a utilizar va a ser herramienta de pluma entonces venimos y abrimos ilustrador y esperamos a qué abra el programa ya que tenemos abierto el programa lo que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo nos vamos a imprimir y de imprimir nos vamos a vamos a elegir el lienzo que se llama carta le damos crear y esperamos a que no cree nuestro lienzo ya que tenemos nuestro lienzo para poder utilizar la vectorización y la pluma tenemos que tener un dibujo entonces tenemos que ir archivo y colocar en da y buscamos el dibujo que vamos a vectorizar en mi caso es este para poder vectorizar y colocar la imagen tenemos que darle clic mantenido y mover hasta que queramos el tamaño de la imagen que nosotros queramos si a usted no les aparece cómo colocar podemos buscar también colocar elemento incrustado ya que tenemos acá nuestro dibujo tenemos que ir al lado derecho y en capas tenemos que ser muy ordenados para poder trabajar la vectorización ya cuando tenemos en capas nos vamos hacia abajo y aquí donde dice crear nueva capa creamos una nueva capa en mi caso voy a poner la capa de oreja le ponemos nombre para no perdernos y para poder trabajar en la capa le damos clic encima de la capa si le damos clic acá no nos va a funcionar tenemos que darle clic a esa capa para poder trabajar en esa capa luego la herramienta que vamos a elegir que vamos a usar va a ser esta de acla que se llama pluma herramienta de pluma que nos va a servir para poder vectorizar nos vamos al lugar donde vamos a trabajar y empezamos si le damos un clic se dan cuenta que aparece una un cuadrito o un punto ese punto se llama punto de anclaje entonces nos vamos para poder esa línea es como que ustedes estuvieran dibujando pero si se dan cuenta en este momento solo líneas curva me está dando entonces para poder hacer línea curva tenemos que darle clic mantenido y movemos el mouse y si se dan cuenta aparece la curva entonces vamos a elegir una curva mover el mouse hasta que tengamos una curva deseada y ya tenemos la curva ahorita si se dan cuenta sigue con la curva como no queremos esa curva le damos clic en la último puntito para que se quite y tengamos otra vez líneas rectas entonces seguimos con el contorno seguimos con contorno para que podamos hacer nuestro contorno y seguimos y seguimos y seguimos y recordando que cuando tenemos ondulación clic mantenido para poder hacer para poder terminar por ejemplo esta oreja tenemos que darle clic en el último en el primer punto que dieron para poder terminar y cerrar luego seguimos con la otra oreja lo que tenemos que pensar que esta oreja está detrás entonces no importa que nosotros vengamos y nos pasemos de la línea ¿por qué? porque esa oreja va a ir detrás entonces no hay ningún problema no se va a ver acá sí entonces como es una curva necesitamos buscar donde agarra la curva y movemos para que agarre la curva recuerden darle clic si sale esta esta línea panda le damos clic al la última al último punto y ya nos compone le damos clic acá está algo pando le damos clic la idea la idea es poder venir y desarrollando la línea lo más exacto que se pueda sí luego que tengamos ya las dos orejas vamos a crear otra nueva capa para que podamos trabajar en este caso vamos a trabajar el mechón de aquí del cuello entonces le vamos a poner el nombre de el cuello y empezamos a trabajar recuerden que para poder trabajar tenemos que darle clic y seleccionar la capa si no no vamos a poder trabajar en esa capa entonces si se dan cuenta la cabeza va encima del cuello entonces no importa también podemos trabajar así porque como esa capa va a ir abajo no importa y seguimos con el contorno con el contorno tratando de tener lo más exacto que se pueda como les dije si si les aparece esa curva lo único que hacen ustedes es darle clic en la última el último punto para que se quite la curva y siguen trabajando si hay curvas tienen que darle curvas si hay rectas tienen que darle rectas si se dan cuenta en este pedazo no importa que yo me ponga encima porque la pata va encima del cuello entonces no importa tanto y seguimos seguimos con las señalizar señalando el contorno contorno del dibujo ya con este contorno tenemos vamos a ir completando el cuello verdad siempre como les dije teniendo en cuenta que sea lo más exacto si se dan cuenta está encima de la cabeza pero como les dije no va a importar porque como esto se trabaja por capas si yo lo ahorita ahorita que yo haga la cabeza supongamos que el círculo de acá es un círculo supongamos que este círculo es la cabeza si se dan cuenta como esta capa está arriba lo que trabajamos aquí se esconde pero si la capa de la cabeza estuviera abajo del cuello si se dan cuenta así se ve y esto es todo Gracias.